a domingo no le gusta el tatuaje no, no, pero que lo vamos tirando un chas un chas aquí donde mi hermana mi cuñado en oscala florida ya lo sabe directamente en vivo eso es un video domingo martes, dígase una palabra contento aquí con una de las princesas mías una que siempre es querido con todo mi corazón y ha dado esta sorpresa aquí Dios me la bendiga y le saluda esperando que aquí tiene una casa ya, bello todo para los árboles y si algún día quieres compartir con nosotros a toda la familia allá en Nueva York también la esperamos, salgan de ahí salgan de esas cuatro paredes mías que ustedes no se están dando cuenta que están prisionadas en prisión, vengan a disfrutar lo quiero todo lo quiero todo